En una guerra ya me quería probar un poco Ya de aquí te da un poco Estamos de que ni locos Ya van a van a ser Me parece que yo me voy a dar un poco Y mi hija me dejo ¿Cómo dice Dios? Viviste más Te veré Te da tu corazón Y mi hija me dejo Teと思 którą Y mi hija me dejo Teistan de Seattle Y mi hija me dejo Y mi hija me dejo nos esperan los detalles ni van en vencer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos!